Hey, welcome to my crib, Julio Gordio, con Randy el más suelto Hey baby, nos conocimos, me bailaste, me esperaste, nos besamos y me juzgaste Hey, María en casa, monos pa' casa, decidete ya Yo el conmigo está ready, no falta ni un día que sí Let's go to my crib, vamos a pasar el abierto, no te vas a arrepentir Decídete ya, yo el conmigo está ready, no falta ni un día que sí Let's go to my crib, vamos a pasar el abierto, no te vas a arrepentir Me satiaste, me miraste, te soltaste, me jalaste por la mano y me peleaste Me envolviste, me ganaste y me juzgaste, bando, bandolera, conmigo te guiaste Zúmbate que te quedas, si no te montas en lo claro te quedaste Pa' allá va todo el combo y todas las gatas al garente Sin como era Let's go to my crib Mami, baja pa' casa, baja pa' casa, baja pa' casa, baja pa' casa Decídete ya, yo el conmigo está ready, no falta tú Dime que sí, let's go to my crib, vamos a pasar el abierto, no te vas a arrepentir Decídete ya, yo el conmigo está ready, no falta tú Dime que sí, let's go to my crib, vamos a pasar el abierto, no te vas a arrepentir Ven, vámonos, no te vas a arrepentir Ven, vámonos, no te vas a arrepentir Zúmbate que te quedas, zúmbate que te quedas Y si te guay o mayo, duro te retraigo Vamos a huaracharla hasta que cante el gallo Bella tu instantáneo, muérdete los labios Tira el cambio, en reversa sin pensarlo Y si te guay o mayo, duro te retraigo Vamos a huaracharla hasta que cante el gallo Bella tu instantáneo, muérdete los labios Tira el cambio, en reversa sin pensarlo Y yo mi curi baila, suertecita baila Mufla y te baila, y al garete baila Si te tiro la mía te vas Let's go to my crib, mamá Solo pídelos, dímelo, donde te lo pongo Que o sea que tú quieres vacilar con el combo Si te tiro la mía te vas Let's go to my crib, mamá A volverlo lento, lento el procedimiento Darte duro, pam, pam, dañe a mis pensamientos Son los más sueltos Ven tírate, ahora es el momento Ya, tírate ya My baby, nos conocimos Me bailaste, me perdaste, me besaste Y me juzgaste, mamá Vámonos pa' casa Tengo un party en casa Decídete ya, tú le pongo un carreti, fuerte tú, dime que sí Let's go to my crib, let's go to my crib, vamos a pasarla bien, no te vas a arrepentir Decídete ya, tú le pongo un carreti, fuerte tú, dime que sí Let's go to my crib, vamos a pasarla bien, no te vas a arrepentir Y aquí estás, si no te montas en lo claro, te quedaste Ratita, te quedaste Zúmbate que te quedas Borrando más suelto Me satiaste, me miraste, te sentaste, me jalaste por la mano y me perreaste I'm Live Music, Dexter, Vota Loca, DJ Black, Live Music, oriéntate, se durmieron.